Todo es un saldo, eso es de sí. Varias noticias económicas relevantes ocurrieron en las últimas horas y es una buena oportunidad para resumirlas, para condensarlas en una charla con Marcela Bención, directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Bención, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. No, un gusto, gracias por la invitación. Bención, en primer lugar, ayer en las últimas horas volvió la Ministra de Economía desde Japón. ¿Ha podido tener, aunque sea, un mínimo avance de cómo fue o qué balance se hace de esa gira en el país nipón? Bueno, confieso que todavía no he podido hablar con la Ministra, más allá de los titulares que obviamente siempre intercambiamos cuando ya está de viaje. Entiendo que es un viaje exitoso, que se ha podido hablar de bienes específicos que pudieran eventualmente entrar a Japón. y recuerden que también uno de los objetivos de la visita era el tema de lo que el Presidente ha mencionado, la intención de Uruguay de unirse a los acuerdos comerciales que hay en la zona Pacífico. Y en este momento Japón preside uno de los acuerdos y por eso es que efectivamente una de las zonas de los que tienen acuerdos y por eso también seguramente la conversación fue muy variada en torno a los temas comerciales, pero seguramente me interiorizaré hoy en detalle cuando vea a la Ministra. Menciona, en un viaje anterior que usted realizó con la Ministra a Washington, estuvieron allí en la reunión del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué balance hace de ese encuentro? Bueno, el encuentro de Washington de hace unos 15 días más o menos fue muy importante por diversas razones. En primer lugar, son las reuniones anuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial, o sea, para hacer un poco de memoria a la audiencia, el Fondo Monetario y del Banco Mundial suelen organizar dos instancias al año en las que normalmente y la mayoría de las veces las reuniones en Washington, y básicamente lo que se pretende es intercambiar visiones respecto al mundo, o sea, que ya de por sí por eso es una reunión rica, porque permite también vislumbrar que están viendo las autoridades y las cúpulas de estos organismos tan importantes en la economía global respecto al mundo. Básicamente ahí veíamos la preocupación que obviamente existe por lo que sería el tercer cimbronazo en el mundo del año 20 a la fecha, en estos dos años y pico, primero tuvimos la pandemia, después la guerra entre Praña y Rusia que lamentablemente aún no ha finalizado, y ahora, en tercer lugar, las subas de tasas de interés en el mundo, que obviamente es también un impacto negativo para todas las economías, las que suben tasas, las economías avanzadas, las economías emergentes, que nos vemos afectados porque también tenemos que subir tasas de interés, encarecer el crédito a nivel interno, y el hecho de que se encarezca el crédito también a nivel internacional, obviamente es una mala noticia para las economías, así que eso fue importante entender esa preocupación que existe a nivel global y la importancia de ser prudentes al enfrentarse una vez más a un entorno internacional que tiene sus cimbronazos negativos. En segundo lugar fue muy importante porque la ministra de Economía cerraba su presidencia en el Comité de Desarrollo, que es uno de los comités que se reúne también en estas dos instancias anuales y que reúne a todos los países del mundo y en los que se discuten temas muy importantes, en los que también participa la directora del Fondo Monetario, participa el director del Banco Mundial, y la ministra al presidir este comité pudo de alguna manera poner los temas que a Uruguay le interesan sobre la mesa. Básicamente la importancia de los temas ambientales, y acá voy a hacer un paréntesis, ¿por qué importan los temas ambientales al mundo y en particular a Uruguay? Importan porque si de alguna manera no cuidamos el planeta, vamos a seguir teniendo estos eventos climáticos que afectan a los hogares más vulnerables de nuestro país y del mundo, inundaciones, tornados, ¿verdad? Y también importa porque va a llegar un momento, y ya estamos viendo algunas incipientes medidas en torno a este tema, de que los países van a bloquear el comercio de productos que no son producidos de forma sostenible desde la perspectiva ambiental. ¿A qué me refiero? Europa ya está de alguna manera con legislación que tranca, genera barreras a aquellos productos del mundo que se generan destruyendo bosques, por ejemplo, bosques nativos. Entonces, nosotros también como Uruguay tenemos esa obligación de estar mirando estos temas para proteger al planeta y para proteger los empleos de los uruguayos. Entonces la ministra pudo poner estos temas sobre la mesa y pedirle a los organismos multilaterales que den condiciones ventajosas de crédito a aquellos países como Uruguay que hacen los deberes en temas ambientales. Entonces, yo creo que eso tuvo el doble impacto de generar conciencia de la importancia de que se genere crédito más barato para los países que tienen un buen comportamiento y sin lugar a dudas que puso a Uruguay en primera plana que está, digamos, discutiendo de igual a igual con las grandes potencias del mundo en torno a estos temas tan importantes. Creemos que ahí Uruguay tuvo un papel muy destacado que le sirve a todo el mundo porque la gente, y uno lo escuchaba, ¿no? Quería reuniones con la ministra, preguntaba sobre Uruguay, ¿qué está haciendo Uruguay en estos temas? ¿En qué se puede invertir en Uruguay? Y realmente eso creemos que es muy importante para el país y nuevamente para la generación de empleos de nuestro país. Mencioni, en este contexto Uruguay emitió días pasados un bono atado justamente a indicadores ambientales. ¿Cómo se generó la iniciativa de ir por este mecanismo osado de alguna manera a la hora de tomar deuda? Sí, agradezco esa pregunta porque yo creo que fue la coronación un poco de todo este discurso de la importancia de atender los aspectos ambientales. Efectivamente, como tú bien decís, Francisco, hace unos días Uruguay emitió un bono en el mercado internacional que es inédito para Uruguay y es inédito para el mundo. Para Uruguay porque nunca antes Uruguay, a ver, ¿qué es un bono? Es básicamente un préstamo que pide el gobierno a los inversores, tanto locales pero fundamentalmente internacionales. ¿Por qué es bueno pedir préstamos? Porque bueno, todos los gobiernos del mundo se endeudan, todos tienen déficits fiscales como en el caso de Uruguay y lo importante no es celebrar el préstamo en sí sino las buenas condiciones a las que accede Uruguay que tiene hoy la tasa más baja. Los inversores del mundo le prestan a la tasa más baja en la región. Y decía entonces que es inédito porque para Uruguay por primera vez se une lo que es la estrategia financiera de conseguir financiamiento que obviamente todos los años hay que conseguir para financiar ese déficit que decimos que el país tiene con la política ambiental porque de alguna manera este bono que emite el gobierno uruguayo vincula el costo de la tasa de interés que paga el gobierno uruguayo a los inversores que le prestan el dinero a el desempeño que el país tenga en materia ambiental básicamente en dos indicadores las emisiones de gases de efecto invernadero en relación al PIB al nivel de actividad económica y la preservación de los bosques nativos es decir esos bosques no los bosques que se utilizan con fines comerciales sino los bosques nativos entonces eso es inédito para el Uruguay y básicamente Uruguay lo que dice si al 2025 que las metas se fijan al 2025 son metas que ya se habían fijado anteriormente en el gobierno anterior en el 2017 son los acuerdos de París entonces básicamente lo que dice este bono que emitimos en los últimos días es si Uruguay sobre cumple las metas que se trazó al 2025 en el año 2017 entonces paga menor tasa de interés a la que salió el bono en estos días o sea hay una rebaja en la tasa de interés por el contrario si incumple esas metas tiene que pagar más tasa de interés de la que paga actualmente por la emisión de este bono entonces para el mundo esa reducción de tasa de interés si Uruguay sobre cumple sus metas es inédito ningún país en el mundo había hecho una emisión que tuviera una reducción de la tasa de interés si el país sobre cumple sus metas ambientales y ahí marcamos punta y marcamos ese discurso que yo mencionaba anteriormente que la ministra y el país estuvo en Washington hace unos días diciendo acá todos tenemos que poner dinero arriba de la mesa para cumplir nuestros compromisos Uruguay para cumplir sus compromisos tiene que invertir tiene que poner dinero para invertir en temas ambientales y ahora los inversores con mucha satisfacción estamos viendo que también están dispuestos a poner arriba de la mesa dinero resignar cierto margen en la tasa de interés y en el retorno que obtienen si el país efectivamente sobre cumple sus metas ambientales y esto también se ve que acercó a inversores atentos a este tipo de indicadores porque según el comunicado oficial del ministerio del libro de órdenes estuvo consolidado por 188 inversionistas 40 cuentas participaron por primera vez en una operación de Uruguay podemos señalar entonces que había un interés en particular por este tipo de instrumento si así es nosotros hace un año y medio que venimos trabajando en este instrumento la verdad que no ha sido fácil y ahí destaco el liderazgo de la ministra en haber promovido este instrumento tan inédito porque era un riesgo también salir con un instrumento que no existe y destaco fundamentalmente el equipo el trabajo que hicieron los economistas del equipo de la unidad de deuda del ministerio de economía y finanzas porque efectivamente fue un trabajo muy arduo como decía hace un año y medio que venimos trabajando también destaco el trabajo de todos los ministerios involucrados porque no fue solamente el ministerio de economía y finanzas sino también el ministerio de ambiente el ministerio de industria el ministerio de ganadería y este y como le decía hace un año y medio que venimos visitando inversores y efectivamente notamos que había un interés este y hay un interés cada vez mayor y creciente este de los inversores en invertir en lo que llamamos este bonos sustentables ¿no? que no son bonos verdes estrictamente los bonos verdes en general se asocian aquellos bonos por los cuales uno emite dinero y lo invierte en un proyecto verde esto no fue así fue dinero que el país obtiene y puede utilizar para lo que quiera para pagar jubilaciones para pagar salarios pero tiene estos compromisos ambientales implícitos que asocian el cupón y la tasa de interés la demanda superó ampliamente el monto emitido estoy citando nuevamente el comunicado del ministerio con un libro de órdenes conjunto que en su máximo llegó a 3.960 millones de dólares a partir de este dato es probable pensar que tal vez ya el año que viene Uruguay vuelva a andar por este camino a nuevamente emitir un bono ligado a otro tipo justamente de cuestiones medioambientales si por supuesto que es posible pensar en esa alternativa como tú bien decís Francisco nuestra intención cuando anunciamos el mercado que íbamos a salir con este instrumento era invertir lo que se llama el estándar en el mercado global que es más o menos unos mil millones de dólares y efectivamente afortunadamente y sorpresivamente porque los mercados financieros están muy volátiles con todo esto que está pasando en el mundo de subascaza de interés y de guerras afortunadamente tuvimos una demanda que cuadruplicó lo que nosotros pretendíamos colocar con lo cual creemos que este es un camino que se inició para nosotros y que esperamos poder profundizar incrementalmente y seguramente el año próximo y bueno marcamos un camino para el mundo porque creemos que no solamente nosotros seguramente volvamos a invertir a emitir perdón un instrumento con estas características sino que creemos que el mundo entero nos miró vio nuestro éxito en ese sentido y seguramente siga también por este camino ahí también me interesa destacar que al día siguiente de emitir fue casualidad pero es importante destacarlo obtuvimos una muy buena noticia de una de las calificadoras de riesgo crediticio que califica el riesgo del país por así decirlo que subió la nota que tenía el país a la máxima calificación que Uruguay ha tenido en su historia triple de más apenas a un escalón de la categoría A de calificación de crédito y eso nos parece también muy importante porque genera como esa mirada hacia el país que viene haciendo las cosas bien en materia fiscal en materia de financiamiento en materia ambiental y también en materia social y creemos que eso ha sido una gran ventana para que el mundo nos mire y de alguna manera siga este camino ¿no? Vención el Fondo Monetario Internacional estimó que la economía uruguaya crecerá 5,3% este año 2022 la última estimación del Ministerio de Economía y Finanzas es del 4,8 usted lo sabe mejor que nadie a la Ministra no le gusta ser demasiado aventurado en su resultado de la economía para este año ni en ningún otro año ¿se piensa actualizar de alguna manera lo que se cree pueda crecer la economía para este año o la tendencia del Ministerio de Economía sigue siendo 4,8%? A ver la Ministra sí efectivamente siempre se preocupa en remarcar que nosotros tenemos básicamente dos instancias de revisión digamos de revisión oficial si se quiere de las proyecciones de crecimiento económico una es en febrero cuando la Ministra sale a hacer la revisión de cuentas fiscal con el cierre del año fiscal el año anterior se hace una revisión de cuentas y se actualizan las proyecciones macroeconómicas y la otra es en la revisión de cuentas que es en junio de cada año que acabamos de realizar y efectivamente como tú bien decís Francisco la proyección de crecimiento es de 4,8% dicho eso sabemos que el Fondo Monetario tiene una proyección mayor de 5,3% los analistas tienen una proyección de 5,15% para este año creo que es semántico nosotros por supuesto que hacemos el seguimiento diario de la coyuntura pero mantenemos por ahora nuestra proyección de 4,8% porque insisto no tenemos una instancia de actualización de la proyección oficial más allá de la de junio y la de febrero seguramente en febrero antes de que se conozca el dato de cierre de actividad del año 2022 que se conoce en marzo podamos hacer una actualización más afinada Bención buenos días y con respecto a esta pregunta justamente y atado al tema del crecimiento económico hay una propuesta del presidente o una promesa del presidente de la república que está vinculada a rebajar el IAS y el IRPF ¿se está trabajando en esa promesa que realizó el presidente? sí, por supuesto desde el día primero de marzo en el que el presidente anunció primero de marzo del 2022 me estoy refiriendo en la fecha en la que el presidente anunció su intención de efectivamente reducir el IRPF y el IAS si la economía marchaba mejor de lo esperado estamos trabajando en torno a posibles alternativas y será el presidente quien finalmente tome la decisión junto a la ministra del camino por el que se irá pero efectivamente la intención del presidente de la república es en la medida en que la economía permita un cierto aire poder rebajar impuestos a las franjas más bajas del IRPF y del IAS que estamos hablando para que la audiencia tenga una una dimensión se paga el IRPF a partir de los 30.000 más o menos pesos mensuales líquidos aproximadamente entonces la intención del presidente es efectivamente reducir un poco la carga tributaria proporcionalmente mayoritariamente en esa franja Ahora es probable la invención que cuando se plantea este tema el año que viene cuando el presidente vuelva a hablar ante la asamblea general o cuando efectivamente se tenga el nato del crecimiento del año 2022 y se ponga este tema sobre la mesa se va a hablar nuevamente de la justicia de bajar el IRPF o el IAS o aumentar las deducciones del IRPF en un contexto determinado de la economía uruguaya sabiendo hacia dónde apuntan esos impuestos ¿qué respuesta está pensando para esto el Ministerio de Economía? Bueno a ver se ha hablado mucho del tema este de la justicia ¿no? por eso yo recalcaba en primer lugar de qué estamos hablando cuando uno habla de franjas y las franjas más bajas a partir de las cuales se paga IRPF por eso yo aclaraba en el caso del IRPF que se paga a partir de los 30.000 pesos líquidos aproximadamente ¿sí? En segundo lugar el tema de la justicia fiscal digamos de lo que es la política fiscal tiene que ver con los impuestos ¿sí? por un lado y tiene que ver también por el lado de los gastos ¿verdad? Este gobierno ha sido el que más recursos ha destinado a la primera infancia no solamente durante el COVID que si recordamos se duplicaron las transferencias monetarias a los a los hogares más vulnerables que son los que efectivamente tienen a aquellos niños en situación de mayor vulnerabilidad de ingresos entonces recordémosle a la audiencia que previo al COVID se destinaban unos 260 millones de dólares a transferencias monetarias a esos hogares estamos hablando de lo que se llama las asesinaciones familiares básicamente las transferencias también de alimentación y en el 2021 esas transferencias subieron a 500 millones de dólares o sea que ahí hubo unos 250 millones de dólares prácticamente de aumento de transferencias a esos hogares con los niños que sabemos que tenemos una situación de pobreza a nivel de niños y se hicieron después está el programa primera infancia que destinó ya no en situación de COVID y de emergencia sino de forma estructural de aquí al final del periodo de gobierno 50 millones de dólares anuales a atender la primera infancia tanto en lo que es transferencias monetarias como en lo que es reforzar educación alimentación en aquellos institutos que atienden a los niños más pequeños después en este año 2022 se anunciaron refuerzos a las transferencias monetarias de aquellos hogares con niños de 0 a 6 años se les dio un refuerzo mensual de 1500 pesos por la situación de guerra en el mundo que había determinado un aumento de precios sobre todo de los productos alimenticios entonces eso es muy importante destacarlo porque fueron aumentos de gastos y de recursos directamente direccionados a la primera infancia que en este momento esta situación son unos grupos etarios con mayor vulnerabilidad y ahora en esta rendición de cuenta en adición se están destinando unos 1500 millones de dólares de recursos adicionales por todo concepto de los cuales la prioridad está en educación que también de alguna manera lleva a estos hogares y es quizás la forma más importante de atender a estos grupos más vulnerables para darle las herramientas para que puedan autososteners solventarse en el futuro también hay seguridad y también hay recuperación de salario real muchos de los cuales estamos hablando en el Ministerio de Defensa en el Ministerio del Interior que son salarios de los más sumergidos del Estado entonces de alguna manera esta justicia se está atendiendo y se ha estado atendiendo desde el año 2020 con los recursos fiscales ahora ¿qué lecturas entonces del último dato de pobreza que se publicó tiempo atrás donde en realidad si bien el dato de pobreza entra dentro del margen de error en el caso de los niños hay un aumento allí justamente luego de que ocurrieran estos instrumentos que aplicó el país a partir de la rendición de cuentas pasada efectivamente el dato de pobreza del primer semestre del 2022 es menor al del segundo semestre del año 2021 se puede comparar segundo semestre con primer semestre porque no hay una estacionalidad marcada en lo que respecta a los indicadores de pobreza entonces lo primero que me interesa resaltar es que la pobreza en el primer semestre de este año se ha reducido respecto al segundo semestre del año 2021 es verdad que la pobreza infantil este se mantiene elevada pero eso es un problema estructural que tiene el país y que no solamente se atiende o se resuelve con transferencias monetarias justamente estas transferencias a través de recursos que se puedan dar en la educación este seguramente tienen un impacto y van a tener un impacto importante en esos grupos a su vez hay que recalcar otro aspecto importante el dato de pobreza que se publicó hace un par de semanas refería como decíamos al primer semestre del año 2022 donde incidió mucho la suba de precios de los alimentos a los que estábamos recibiendo por la guerra de Rusia y Ucrania a partir de esa situación si ustedes recuerdan en abril y en mayo el gobierno anunció una serie de medidas para atender esa situación medidas que comenzaron a regir en junio y básicamente se van a extender por la se han extendido por la segunda mitad del año 2022 con lo cual van a ser captados seguramente en este segundo semestre más que en el primer semestre del año 2022 estamos hablando de un aumento del 4% en estas asignaciones familiares en estas transferencias monetarias a esos hogares más vulnerables estamos hablando de un 2% de adelanto de los salarios de los funcionarios públicos un 3% de adelanto en las jubilaciones una sugerencia al sector privado de que pueda adelantar los correctivos de los salarios privados a partir de julio cosa que la mitad de los grupos de actividad lograron hacer se han reducido los aranceles para los productos de primera necesidad de harinas y aceites pero todo eso de alguna manera va a impactar mayoritariamente en el segundo semestre de este año más que en el primero y seguramente no pudo ser captado en ese dato de pobreza del que hablábamos pero es importante resaltar que se está trabajando que este gobierno se está ocupando de esos niños y de esa pobreza infantil que es estructural que viene de larga data que no se pudo revertir ni aún en los mejores años de boom de commodities a mediados de la década pasada que este país tuvo y que de alguna manera requiere no solamente focalizar las transferencias monetarias sino también asignar recursos en aspectos bien estructurales como pueden llegar a ser la educación la seguridad una última pregunta para cerrar este capítulo Bención con respecto al IAS y al IRPF el instrumento que se busca o se piensa para el año que viene será aumentar el mínimo lo imponible o aumentar las deducciones bueno se está trabajando como tú me preguntabas hace un rato se está trabajando en evaluar cuál es el mejor instrumento para de alguna manera atender esta definición del presidente de la república que no es una definición únicamente del presidente vamos a entender lo que refiere a un compromiso que está plasmado en el compromiso por el país con el que este gobierno asume por mandato de la ciudadanía entonces se está trabajando y estudiando los distintos instrumentos todavía como decía anteriormente no hay una definición final al respecto puede involucrar esos dos instrumentos que tú decías el mínimo imponible las deducciones se está trabajando en eso bien Bención yo le quería consultar cómo están viendo cómo analizan el dato actual de la inflación y qué proyecciones tienen con respecto a este tema bueno nosotros tenemos una proyección este para este año de cierre de inflación de ocho y medio por ciento este eso en general es algo que la ministra y el presidente del banco central este como dice la ministra todos los lunes de mañana este junto al director del OPP el economista Isaac Alfie conversan coordinan este atienden este de forma regular sabemos que el tema de la inflación es un problema no solamente en Uruguay sino fundamentalmente y más quizás de forma más aguda a nivel del mundo verdad que tenía una inflación de dos tres por ciento anual y ahora países como Estados Unidos este Europa están viendo inflaciones en el entorno del diez por ciento del ocho diez por ciento entonces este hoy tenemos una proyección de ocho y medio por ciento para la inflación este año mil veintidós y de seis coma siete por ciento para el año que viene y en eso se está trabajando en coordinar las políticas públicas para alcanzar esos objetivos ustedes saben que el banco central ha venido subiendo la tasa de interés desde los mínimos del año pasado este de cuatro y medio por ciento a niveles superiores a diez por ciento este y eso de alguna manera pretende este atender y anclar las expectativas este inflacionarias y el ministerio de economía por su parte contribuye con una disciplina fiscal una prudencia fiscal que no este contrarreste lo que el banco central está haciendo a nivel de tasas de interés pero confiamos y algunos indicadores ya hay de este de afloje de precios de precios mayoristas este ha comenzado a aflojar y a reducirse el incremento y confiamos en que este a medida que los precios de los commodities en el mundo pegan la vuelta porque como sabemos este han venido bajando gradualmente ya en las últimas semanas seguramente eso va a ayudar a reducir las presiones inflacionarias marcela bención directora de política económica del ministerio de economía y finanzas gracias por haber estado otra mañana con nosotros por favor a las órdenes y un saludo a la audiencia de ustedes a la audiencia y un saludo